Vamos a intentar que Dios se lo pague, eh San Pedro se lo clave, San Pedro se lo clave San Pedro se lo clave Se mamó, weón A ver, las choteadas más bravas de la TV peruana, a ver qué chazales Vamos a ver No, no parará de reír Ojo, ah, no voy a parar de reír con esto Oye, ¿verdad? ¿Estás de verano ponche acá, mi querido? Mira, mira, la tabacale... Ahí está. No, lo voy a ganar. Que de acá tengo una chambita Sí, un chivito. A ver, ¿a qué payaso le has quitado esa taba? Bueno, al payaso que te pinto la boca. Ay, me cago a sucia Ay, no vale Oye, esta, para la gente que no son de Perú, chicos, esta señora cuando era joven se hizo congresista solamente porque era bonita, weón Usted nos ofrece el rico cafecito de desayuno Sí, cafecito granulado ¿También vende su juguí? Jugo de maracuyá y jugo de chicha mora Así es de maíz, ah con su limoncito y su piñita Sí, así es Señora, qué rico ¿Usted cree en Dios? Sí Ah, se intenta que Dios se lo pague San Pedro se lo clave San Pedro se lo clave Se mamó, weón Uy, se mamó, ah ¿En qué radica este buen momento de la selección? Mucho fuerza, mucho fuerza paciencia, bastante humildad creo que eso debe ser lo que nos va a conocer que dice ¿Y ahora hay que ir a Argentina? ¿Te acuerdas la... aquella vez del 69? Sí ¿Y el 70 cuando... Sí, el 90 pero... ¿Cómo está lo que? Ah, se lo pegué a David El pegué a David El pegué a David ¡Ey, la verdad, eh! ¡Ey, la verdad, eh! ¡Ey, la verdad, eh! ¡Ey, la verdad, eh! ¡Feliz día, Erick! ¡Feliz día, mañana! ¡Me lo agradecemos! ¡Un abrazo! ¡Por favor! Esto lo vi Esto yo me acuerdo Encima que se equivocó de nombre Lo choteó en la... O sea, creo que era por el día del trabajo o algo así Por el día del trabajo Creo que era el día del periodista No me acuerdo Le quería abrazar ¡Ay, nomás! ¡Qué mierda! No, 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 no Un punto de la tarde Nuestro compañero Samuel Falvi Disculpe Nuestro compañero Erick Osores Está con nosotros ¡Feliz día, Erick! ¡Feliz día! Me dame un abrazo Me dame un abrazo Por el día del trabajo ¡Ay, nomás! Por favor ¡Cagonazo! 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 Un abrazo por el día del trabajo ¡Ahí, nomás! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No me la cago, weón! Señor policía Díganme ¿Usted sabe el cuento del maracón que estaba arriba del árbol? ¡No! ¡No! ¡Bájate para tu carajo! ¡Ah! ¡Mondongo! ¡Dime! ¡Mondongo! ¡Dime! ¡Una pregunta! ¡Dime! ¡Dime! ¡Tú tienes fotos! ¡Que yo tengo fotos! ¡Solo radiografías! ¡Dime! ¡Tú tienes fotos de tu mujer así! ¡Calata, calata! ¡Calata, calata! ¡De mi mujer calata, calata! ¡No! ¡Te vendo! ¡Quique! 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 ¡Te cuento un chiste! ¡Ya! ¡Socada! ¡Firme a tu hijo! ¡Oh! ¡Mamila, bevó! ¡Mamila, bevó! ¡Mamila! ¡Quique! ¡Mamila! ¡Mamila! ¡Otro chiste! ¡Otro chiste! ¡Otro chiste! ¿Y vas a hacer algo al respecto? ¡Puta! ¡Ele especial del humor, huevó! ¡No! 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 ¡La siguiente pregunta, porque estás respondiendo muy fuerte y conciso! O sea, ¿te sientes cómodo estar por aquí? ¡Ele especial del humor, huevó! No, no, no ¿Eso de qué era, bro? ¿De qué era eso? Señores, es que todo lo responde igualito El PPK todo lo responde igualito Vamos a hacer una pregunta extraña Ah, es PPK, es PPK ¿Tú crees que Jennifer López es más rica que Yuca Vestido de hembrita? No, no, no Creo que rizo es Señores, esto es increíble Detrás de esa máscara está el cabezón de JB El productor y el director de este programa, señores Y se la lleva fácil, dice Y se la lleva, señores Es su jefe, huevo, que páquenlo A mi cuadra, en Chiclario A mi barrunto, mi barrunto Sheila, Sheila ¿Quién más? Saludos para tu hijita Sabrina desde Argentina Saludos para la... Fabrinita ¿Quién más? Carlos 050406 Salúdame, me pone, porfa Saludos al primo Elber Galarga Me trolearon Es de la clásica A veces más, más me trolearon Uy, la coja Ella es la que dijo, ¿no? Que me deje coja si no nex ¿Dónde dijo eso? Hay un remix de eso Hay una canción, huevón, de eso Que mal Que mal ¿Cómo me has podido hacer eso? Que feo tu corazón Que me deje coja si no nex Huevón, que mierda Hay un TikTok de eso Hay una canción, huevón Día y peligro Día y peligro Yo quiero un palatero Que tenga dinero Que lacra, huevón, de eso Viajes, lujos, joyas Pero, pero Que me deje coja si no nex ¿Qué es esa canción? Más loca esa canción Es la que yo te he dado Me va a dar Tu corazón Yo es sábado de repetición El viernes desde la playita Así que este Lo vamos a disfrutar mucho Yo es sábado de repetición De lo mejor De lo mejor De 10 a 11 Por frecuencia latina Así que Te mando Que me queda hasta la una Dice Un beso para Rosa Meltroso Un beso para todo La Poli también se quiere despedir Chicos Ni cuenta, señor Ahí está Ni cuenta Ni cuenta se dio Pero hay uno que los trolean Si se dan cuenta En una Pero ni cuenta se dio Cuando me llaman Con el teléfono ¿Ah, sí? ¿Me responden? Me Yo también le respondo Oye, no entiendo Por qué este huevón Se hizo así Popular, huevón Famosazo Me ¿Dónde está? ¿Dónde tiene varias versiones De ese me? ¿Cuál es la versión corta Del me? Me La La versión La versión Media Raúl No sé Pues este huevón No sé por qué Este es famoso Pero No me ha pagado Ah Disculpa Cóbrate Pero Lo que pasa es que Mi marcialito Cuesta un dólar Ay, es que yo solamente Tengo esos billetes grandes Y esto que te he pagado Es sola Porque normalmente Llevo dólares Ah A su madre Suidad Ahora Pero cuando andaba En el circuito ¿Qué le dijo Que le dijo Que le dijo No entendí nada No, a lo mejor fue San Perro Se la clave ¿Ah? Sí, sí La señora Que la cagó A la chica Va a paquero Dice Que celebramos Puta Gente adulta Me pone El primero de enero Espete 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 Gente bruta La baja de reyes No No, año nuevo Año nuevo Pero Es un omnívoro ¿Qué dijo? ¿Qué le dijeron El primero de enero? Que celebramos El primero de enero El primero de enero Ah La baja de reyes No No, año nuevo Año nuevo Es un omnívoro El bisparo Un omnívoro Omnívoro Que come omnis De los avances Que México ha tenido Del éxito Y del referente Que se ha volvido Y del referente Que se ha volvido Para otras naciones A partir de los cambios Que ha alcanzado Menciona algún país europeo ¿Cuál? Estados Unidos ¿Cuáles son los estados De la patria? Madre Ah, pues Líquido, sólido y gaseoso Un ejemplo de gaseosa Eh, la gaseosa Un ejemplo de líquido El hielo Puta madre Qué huevón Qué mierda Este ya es, este Actuadaso Huevo Esta hueva Es actuado Perdón de calidad Vergüenza ajena Sí, huevo Ya también sentí Vergüenza ajena Hace rato ya Me colgué Qué hermosa chica Me colgué Me colgué ¿Verdad? No tené ¿Cuál fue el primer Presidente de México? ¿El primer Presidente de México, chicos? No, no, a usted Más Uy, no sabe O quizá darle una repasadita Uy, palta Haga la maestra La entrevista Y ella le pregunta A los niñitos Para disimular ¿Qué planemos hoy? Que Messi es colombiano Los chinos son japonés Pues de todo esto Es una mierda Que han hecho Los jugadores ¡Gracias!